Pero bueno, la semana de Boomerang está que arde aquí en hoy. Hoy bailan, fíjense nomás, Candela, El Potro, Ferca y Luis Fernando. Y agárrense porque todo... Pensamos en Camilo, Camilo. Muy bonito, claro. Vamos a ver lo que pasó, muy bonito. Eso, estará con nosotros la vida. Bebé, te veo muy cómoda, muy relajada. Ay, yo sí. Ay, qué rico. Y cómo no voy a estar relajada. Estoy descansando en mi lugar favorito. Pero, ¿sabes qué? Hay que dormir bien. Nos da muchos beneficios, Poli. Sí. O sea, andamos con mucha energía, súper alegres. Así es. Y para lograrlo hay que tener un colchón que se adapte a nuestra forma de dormir. Claro. Si tú buscas cambiar tu colchón, ya estamos a nada de comenzar el fin de semana más esperado del año. Y por eso hay que estar bien atentos para lo que viene próximamente. Así es. Ven y nuestros amigos. Aprovecha. Es hora de estrenar un colchón América. Cada modelo está diseñado con tecnología de vanguardia para brindarte una experiencia u de tecnologías Baggy System y Memory Foam. Además de minimizar los puntos por colchón y soporte para tu cuerpo. Así es. Para disfrutar una experiencia. No lo pienses más. Si estás buscando una cama que sea de verdad muy confortable, pero que al mismo tiempo tenga un gran soporte, un gran diseño. Esta es la solución. Invertir en tu descanso es invertir en tu bienestar. Así es. Není Colchones América siempre está a la vanguardia en tecnología dedicada para el descanso. Bueno, pues ya lo saben. Dormir bien está en... ¡Tu lugar favorito! ¡Guau! Vámonos a desayunando y chismeando, ¿no? Yo mejor aquí me quedo. No, me puse. No, no tiene ni idea. Muy tremenda. ¿Qué hijas te tocaron, no? Qué divertido. Gracias por recibirme. Gracias todo el público por recibirme. Siempre de nuevo. Y vamos con Paul a la cocina. Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!